Diputado, buen día, ¿cómo está? Hola, buen día, Gustavo, buen día a todo tu equipo y a toda la audiencia. Bueno, ¿y cómo toma esta decisión de la justicia que ha archivado y esta decisión de no seguir investigando a Macri por los Panama Papers? Lamentamos, lamentamos la falta de coraje de la justicia. Pues calculá que hace unos días en Pakistán acaba de renunciar el primer ministro por Panama Papers, por la investigación en Panama Papers. Y uno tiene claro que hay presidentes que han evadido, que han lavado dinero, pero algunos a algún grado de dignidad les quedan y hacen paso al costado. Nosotros tenemos un presidente que no solamente ha lavado, ha evadido, sino que hemos demostrado la causa con las actas de las propias empresas. Él ha dicho que nunca funcionaron, sin embargo están las actas comprando acciones por millones de dólares. Hemos ido siguiendo la ruta de ese dinero M y esos elementos los tiene la justicia en su poder. Entonces uno lamenta que nos perdamos esta oportunidad no de ir contra el presidente, sino de ir contra los empresarios como Mauricio Macri, que lavan, evaden y le recargan todo el costo tributario de la Argentina a los trabajadores, porque es mucho dinero el que se va a dar a la Argentina con este mecanismo de crear empresas fantasmas, truchas, que podría ir a compensar un poco la carga tributaria que tienen el resto de los trabajadores. ¿Y por qué creen que esto forma parte del blindaje judicial de parte de la justicia hacia el gobierno? Porque, digo, elementos había para investigar, ¿no? Había que ir armando piezas por allí de un rompecabezas que estaba un poco desarmado. Elementos hay suficientes para demostrar la evasión, el lavado. Son inversiones millonarias que nunca han sido declaradas por el propio presidente. Inversiones que se hacían a sí mismo en su empresa, esta Fleck Trading, que según él nunca operó, que le compraba a Sogma, que era otra empresa de él. Y uno lamenta tener una justicia que no se anime a investigar en este momento. Quizás... ¿Hola? Bueno, se nos cortó. Estábamos conversando con el diputado Darío Martínez, que fue uno de los que impulsó justamente la causa de los Panama Papers, ¿no? Hablando justamente sobre las sociedades offshore que tenía la familia Macri en el exterior, también en Brasil, y que, bueno, se supo, no porque el presidente las haya justamente denunciado, sino que cuando estalló a nivel internacional el informe de los Panama Papers... Recuerden que este fue un consorcio de periodistas integrado por periodistas de la Argentina. Y los periodistas de la Argentina buscaban que en los Panama Papers esté la familia Kirchner. Preguntaban por algún Kirchner en la lista. Y desde el consorcio internacional respondieron no, Kirchner no hay, pero Macri sí. Y ahí salta Mauricio Macri. Fueron por los Kirchner y se encontraban con los Macri en los Panama Papers. Recuperamos. Fue así, ¿no, Darío? Sí, yo creo que era una investigación que estaba orientada hacia un lugar y como no les resultó, bueno, hay desinterés. Pero en el fondo hay un problema grave, que es todo empresario argentino como Mauricio Macri, que la evade, y eso es dinero que se va de la Argentina. Uno lamenta que tengamos esta justicia. La verdad que en el momento que en otros lugares del mundo esto avanza, acá en Argentina se tapa, se cubre, se blinda, pero igual hay que seguir, cuando uno tiene conocimiento del delito, vamos a volver a ir a la justicia, más allá que hoy esté de rodillas ante este poder que gobierna, ¿no? Y esta decisión de que siga ahora en el fuero penal y económico, digamos, investigándolo por evasión, supuesto enriquecimiento ilícito y de omisión en la declaración jurada, ¿puede servir de algo o es una vía muerta? A ver, esto nos va a llevar dos años más volver a iniciar y avanzar por ese lado, pero más allá de que se tiene que investigar, porque las declaraciones juradas de Macri son realmente terribles en cuanto a cómo miente con la superficie, con las evaluaciones, con el origen de los fondos, te ponen que fue donación, después te ponen que fue comprado con fondos propios el mismo bien, pero más allá de eso, nosotros lo que lamentamos es que podía ser una investigación ejemplificadora para que no sigan llevándose dinero afuera sin que pase nada y acá evidentemente es como en la Molina, siga, siga, no pasa nada y por más que se analice la investigación esta más interna o dentro de nuestro país, esa sangría de dinero se va a ir yendo de nuestro país con el presidente a la cabeza. Claro, 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 sí, totalmente. ¿Tienen alguna otra instancia? Digo que ustedes como para apelar esta edición de la Cámara Federal o ya no. Vamos a analizar después de este proceso electoral porque también sé que es adrede en este momento. Claro, obvio. Con lo cual vamos a esperar que pase el proceso electoral y analizaremos que esto siga sucediendo. Nosotros vamos a avanzar con un proyecto de ley para que ningún funcionario, proveedor del Estado, contratista del Estado pueda tener relaciones con las guardias fiscales. Eso en lo legislativo, si vivís del Estado, lo mínimo que tenés que hacer es tributar en el Estado. Pero en la justicia vamos a analizar después de las elecciones porque ahora creemos que son todas jugadas donde la justicia le hace un guiño y de ojo al gobierno que uno lamenta. Sí, sí. Bueno, diputado, gracias. Que tenga buen día. No, gracias a usted. Un saludo a todos. El diputado Darío Martínez, que fue uno de los impulsores de la causa Panama Papers en la justicia argentina que ha archivado en el día de ayer. ¡Gracias! ¡Gracias!